Aloha, que tal, bienvenidos a este espacio audiovisual Ostia, me ha salido un pareado, si, y no lo quería, eh, de verdad que no lo quería, es que soy un genio Ay, no, es broma Estamos en el cuarto capítulo, cuarto de seis, vale, este mundial, si os parecía, corto el mundial super rápido, esto ya será, ostia Cuarto capítulo de Renoles son amores, se me olvida el nombre, de verdad, me tengo que apuntar en un folio Mira que es bueno el nombre, porque es buenísimo, eh Pero me tengo que apuntar en un folio, porque se me olvida Y vamos a correr en este gran premio de Canadá, toca ahora, ¿no? Canadá, que se me da muy bien Ostia, ah, mierda, me estoy acordando Voy a darle a salir, espero que no pase nada Vale, es que no me he acordado Es que no puedo cambiar la dificultad No sé si voy a poder, a ver, salí y volví a ver lo principal Vale, ostia Oh, Dios, oh, shit ¿Os acordáis que en el anterior capítulo os he dicho que iba a subirlo a 100? Yo sí me acuerdo, porque lo acabo de grabar, ¿vale? Así que estoy haciendo esto seguido Opciones de juego no lo voy a poder cambiar Ajustes A ver si le doy a campeonatos Le damos a campeonatos A el que estamos echando, que es este Le voy a continuar y no me deja No me deja, yo creo Ah, no, porque voy directamente No puedo cambiar la dificultad Sé que lo dije en otro vídeo Pero no puedo cambiar la dificultad Se queda al 90, ¿vale? En moza ha sido muy fácil La verdad, demasiado Esperemos que no sea un paseo del mundial Si no, os prometo que hacemos otro En otra ocasión Bienvenido Y lo hacemos a tope, ¿vale? Pero... Que no puedo cambiarlo Que no puedo, tío Hasta aquí no puedo, claro Preferencias Tienes de carrera No puedo, está en 90 Bueno, chicos Dejamos así, ¿vale? Es lo que hay Aún así puede que no ganemos, ¿eh? Así que vamos para allá ¡Qué rabia! ¡Joder! Claro, esto no es como la trayectoria Que puedes cambiarlo a cada carrera Bueno Lo dejamos así En fin Vamos a por esta carrera Que aún así puede ser que no ganemos Ahora mismo estamos líderes Le sacamos 13 puntos al segundo Pero... Podemos romper el coche Igual que en Austria, ¿vale? Así que... Y además aquí en Canadá Adelantar es bastante más jodido Que es lo que fue el Monza Madre, qué mierda de salida Vaya embotellamiento Me han sancionado de dos segundos Pero también Pero, ¿con quién me he chocado? Vete, ya me están robando En serio, ¿con quién me he chocado, tío? ¿Qué he hecho? ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué salida! Madre mía, qué mierda de primera vuelta Igual que en Monza Nos pusimos segundos Aquí hemos hecho una mierda Con una catedral Bueno, pues nada Vamos a poner enriquecida Porque como lo pongamos ya No puntuamos Vale, vamos a por Murray Y a por Moreno O... Es que estos adelantamientos No se pueden conseguir No se puede Tiene que haber una IA Que me cierre Igual la IA Al 110 Ahí me cierre No lo sé Pero lo voy a poner En los siguientes campeonatos Al 110 igual no Porque eso creo que ya has decidido Pero al 100 se van a ir A ver Vamos a por Quesada No, por Correia Y vamos al 11, ¿eh? Podemos conseguir un puntito ya ¿Qué he hecho? ¡Qué locura! ¿Cómo lo he adelantado? ¿Lo viste? ¿Lo viste, papá? ¡Qué adelantamiento! A ver Vamos a por... ¡Sari! ¡Sari, Sari, Sari! ¡Sari, Lendakari! Dios mío ¿Cómo puso ser tan retrasado? ¿Cómo puso ser tan retrasado? Me he tocado con Sari Sari Te quito tu puesto de Lendakari ¡Para aquí! Que déjame en paz Sari Déjame en paz Sari Métete con lo de tu tamaño Cerebral Vale Estamos novenos Y delante está Leuchu Que creo que es una chica Creo que es Sophie Leuchu Y eso es Colarse Leuchu ¡Uf! Vale A ver ahora Al final de esta curva Si le podemos atacar Vamos a quitar la enriquecida No, no, no Es que va bien Todavía el coche ¿Para qué la ve? Ya Aquí le paso Te arranco las pegatinas Le va a ser Te arranco la cara A esos ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Acabas de hacer Vuelta rápida Sí Le hemos arrancado la cara A ver ¡Vamos a entrar un loco ahí ¡Epa! ¡Ese coche ahí! ¡Ese torero! Vale Vamos a por Wallmuller Creo que le podemos pasar A ver si aquí le podemos tirar el interior bien Oye Podríamos conseguir un podio Sería una locura absoluta Sería una locura Pero prácticamente gigante A ver Nah No llegamos al podio yo creo Vamos séptimos Si hubiera más espacio para adelantar este circuito ¡Hostia! ¿Cómo me ha venido a cerrar el cabrón? Vale Vamos estos Este puesto casi que es inteligente firmarlo También te digo que el concepto que es de mundial Como cuando quedas muy adelante de una carrera Sales muy atrás en la siguiente Pues da pie a que La dificultad de llevarse el mundial sea No sé qué estoy diciendo Espera me he perdido Sí Se va a decir Que como tú ganas una carrera Y la siguiente sale su último Pues hace que aunque El nivel Este un poco más bajo De lo que debiera Siga teniendo emoción ¿Vale? Vamos a por Izumi Si pasamos a Izumi Antes de que empiece la siguiente vuelta Igual sí podemos arañar un podio Pero si no creo que no Aquí es donde tengo que pasar Izumi No llego No llego Me están cerrando Hijo de puta Que grande Izumi A ver Pasamos por aquí Y vamos a por Calabres Y le tiramos aquí Le atacamos aquí No, te meto el coche Por aquí no Te lo voy a meter por acá No, no se voy a meter por acá Porque lo he hecho muy mal A ver ¡Epa! Se me va el coche ¡Hostia! He perdido oportunidad Con Calabres Uff Nada, perdemos podio Salvo que aquí Lo hacemos muy bien No sé si atacarle por dentro O me va a reventar el coche Bueno, pues bastante fácil A Calabres Calabres Hay que mejorar esa Esa forma de defender posición Por el amor de Dios No te la afirma Ni Felipe más Calabres Sí, pero ¿qué pasó? Como suena que son pilotos de exhibición He frenado bastante aquí en esta entrada Y vamos a entrar aquí Vamos a hacer un trompo No, no me lo he hecho Sí, mira, sí me lo he hecho ¡Uh! ¡Ah! Que teníamos una sanción de dos segundos ¡Qué gilipollas soy! No me acordaba ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale Bueno, aún así No está mal Quinta posición Hostia, no me acordaba de la puta sanción Mierda Se me había olvidado de la primera curva esa Que yo no me he tocado con nadie Que me han robado Señor, me han robado En fin Vamos a ver qué tal En la clasificación Salvo que haya ganado El segundo del mundial Que era Santiago Moreno ¿Puede ser? No creo que me hayan levantado El liderato Si no Solo quedan Otras dos carreras Para jugármelo Así que A ver Estos tres están muy contentos A ver ¿Quién ha ganado? No, no, no Yo creo que Los cuatro adelante Ninguno iba por delante En el mundial Creo A ver Clasificación Que el otro día No me fijé Pero te está diciendo ¡Joder! ¡Es que no sale! Tío, ha hecho Medio segundo Más rápido No, medio no Cuatro décimas Más rápido Que Kimek Michalski Que ha sido el segundo Es que voy muy a tope Con el Renault El macho A ver Clasificación Esto está ganado O sea Está feo que lo diga yo Pero es que de hecho Si consigo dos puntos En la siguiente carrera Ya he ganado O tres Joder Que rápido se va a acabar Bueno, pues nada El Renault Le son amores Habrá un Renault Le son amores Hardcore ¿Vale? Eso me ha ocurrido ¿Vale? Mientras estaba grabando esto El siguiente Lo que pasa es que no va a ser Con Renault ya ¿Vale? Porque va a ser aburrido Siempre con el mismo Cambiaremos Y será McLaren son amores O no sé el cual Pero Cambiaremos Para que haya más igualdad Y jugaremos al 100 de dificultad ¿Vale? Vamos a darle adelante Y vamos con los Dos últimos capítulos De esta serie Renault Son amores Estamos a Tres puntos Conseguir tres puntos De llevarnos el mundial Y corremos el Singapur Que es la carrera Que peor se me da Puede ser Que se tuberza un poco el mundial Nos vemos Chao Chau Gracias por ver el video.